El paso de la onda tropical dejará en el territorio nacional lluvias, las cuales se percibirán en el Pacífico para la tarde de lunes y las primeras horas de la noche. A esto se sumará un sistema de baja presión que se moviliza al noroeste de Costa Rica y se fortalecerá en un ciclón tropical. Esto nos va a estar ocasionando para martes seguramente, para mañana, movimientos de viento que vendrán desde el Pacífico hacia el territorio nicaragüense y con ello va a ocasionar que permanezcan algunas lluvias todavía para el día de mañana martes. Sin embargo habrá un pequeño respiro a mediados de la semana en términos de lluvias, dándose un incremento hasta el viernes para sábado por el ingreso de la onda tropical número 9. Estas lluvias van a ser mucho más copiosas en las zonas del Caribe Norte, en algunas regiones montañosas del país, del norte del país, hacia el Pacífico nicaragüense, particularmente de Managua hacia el sur y particularmente de Boaco hacia el sur. Estas lluvias van a ser en forma ligera, entonces la mayor actividad será hacia el norte. La sensación térmica será de 35 grados en casi todo el país, normal en esta época del año. Solo en el norte, donde habrá mayor nubosidad y lluvias, las temperaturas serán de 30 a 31 grados. Tania Sirias, TV Noticias.